A ver tú, Manolo, Manolo Vamos a tocar una canción nuestra remasterizada Versión disco de oro Bueno Venga, a tope ahí Chavala, nos lo hemos ensayado Basta de tonterías Esta canción Está basada En nuestro estilo de vida Carcoñero Se llama Canción de muy bien Vuela Escucha ¡Vuelve a la pluma! ¡La pluma, amigo! ¡Me coge tu cadáver! ¡Vuelve a la pluma! ¡Destruye! ¡Te espera en la pluma! ¡La pluma, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!